Dime, hermanos, algo de una iglesia fundada por Jesús es que debe estar llena del Espíritu Santo, como la iglesia que presenta el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí, en el primer capítulo del Libro de los Hechos de los Apóstoles, el segundo capítulo, perdón, dice así, Hechos 2.41 en adelante. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unas mil personas. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían y oraban y se reunían para la fracción del pan. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Aquí nos presenta la iglesia llena del Espíritu Santo que retrata el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es la iglesia que Jesús quiso. Primero, hay cinco características de la iglesia llena del Espíritu Santo que nosotros vamos a recordar y luego, en segundo lugar, tratar de vivir. Aquí dice, en primer lugar, después de que se bautizaron al oír la predicación de Pedro, dice, acudían a la enseñanza de los apóstoles. Primera característica. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que predica con el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles comienzan a predicar entonces. ¿Y qué predican? Lo que dice la Escritura. La palabra de Jesús. El Antiguo Testamento. Y lo predican con el poder del Espíritu Santo. Y aquí se cumple lo que dice la Carta de los Romanos. La fe viene como resultado de escuchar la predicación que expone el mensaje de Cristo. Entonces, aquí los cristianos están escuchando el mensaje de ahí les viene. Y son cristianos llenos del Espíritu Santo. El capítulo 19 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos cuenta que a San Pablo se le presentaron unos que se autodenominaban discípulos. Y él les hizo un examen rápido y vio que estaban en la luna. La pregunta clave fue, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron que no sabían ni qué era el Espíritu Santo. Entonces, él los preparó, oró por ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. En nuestra iglesia hay muchos que, como estos falsos discípulos de ese tiempo, se creen cristianos. Pero si no han tenido un encuentro personal con Jesús y un nuevo nacimiento, no lo son. Entonces, como Pablo, la iglesia necesita una fuerte predicación con el Espíritu Santo para que a ellos les llegue la fe y entonces puedan de veras estar llenos del Espíritu Santo. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, una iglesia como la quiere Jesús es una iglesia llena del Espíritu Santo. Así es que nosotros nos debemos preguntar si de veras estamos llenos del Espíritu Santo y si las personas que pertenecen a la iglesia están llenas del Espíritu Santo. Si no, no es la iglesia que hizo Jesús. La segunda característica dice, todos vivían en comunidad. El primer fruto del Espíritu Santo es el amor. San Pablo decía, el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, perdón, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha sido concedido. O sea, donde hay derramamiento del Espíritu se ve amor. Y aquí los primeros cristianos, dice, compartían sus bienes, llevaban una vida en comunidad. Los que tenían más hasta vendían sus propiedades para que otros no pasaran necesidad. O sea, estaban llenos del Espíritu Santo. Y el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Y aquí se pone en práctica. La iglesia se llena del Espíritu Santo. Monseñor Quesada contaba que en una de sus diócesis, cuando él no era cardenal todavía, comenzaron a repartir láminas y madera y casas. Y resulta que los que vivían en las casas ahí, que les habían dado a los católicos, se convirtieron en protestantes. Las casas eran católicas y los que vivían eran protestantes, porque les predicaron únicamente lo social y no les predicaron la palabra de Dios. Y entonces se vio eso. Y ese es el peligro. Aquí dice, había ambiente de comunidad y algunos vendían sus propiedades para formar comunidad. O sea, donde hay una iglesia llena del Espíritu Santo, hay una comunidad llena del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el amor. Si no, hay señal que no existe. Entonces, esta es una característica indispensable. Si la iglesia está llena del Espíritu Santo, se debe notar en el ambiente de comunidad, donde los hermanos se aceptan, se quieren, se ayudan. Y sobre todo a los más necesitados. Entonces, este es un examen bastante difícil. Tercera característica. Perseveraban en la oración. Acuérdense que la iglesia nació de la oración. El libro de Hechos de los Apóstoles presenta a los apóstoles que van donde Jesús y les dice, Señor, podemos ya ir a priegar. Despacito les digo. No se muevan de Jerusalén hasta que no hayan recibido el poder que viene de lo alto. Y los mandó a un retirado espiritual. Hacemos el cálculo. Fueron nueve días. Y al décimo día se derramó el Espíritu Santo en Mentecostés. Entonces, es una iglesia que porque está unánimes en la oración con María de Madre de Jesús, se abren y entonces el Espíritu Santo lo llena. Es por medio de la oración que nos viene el Espíritu Santo. También muy interesante que el primer Papa está en oración, en la azotea de su casa, esperando su comida, cuando tiene una visión que le concede el Espíritu Santo. Por medio de esa visión lo mandan a la casa de unos paganos. Y él no quería ir porque en ese momento los cristianos no iban a casa de un pagano porque según su mentalidad quedaban contaminados y no podían participar en las ceremonias del templo. Y el Señor le da esa misión y le dice, hay unos paganos que vienen a invitarte, vete con ellos. Y él va nervioso. Y cuando llega, va a llegar a una casa de un militar llamado Cornelio. Y aquí, ¿qué pasó? Que Cornelio con su familia y Eros eran paganos, pero oraban a su manera. Y cuando se ora a su manera, se ora a Dios. Y con devoción. Y por medio de la oración un ángel le dice, manden a llamar a Pedro. Nada menos que el primer Papa de la iglesia. Y lo van a buscar. Y Pedro, nervioso, llega. ¿Y qué hace? Predica. Y al predicar, se derrama ahí el Espíritu Santo. Están en oración. Mientras están en oración, los de aquella familia pagana, les llega la oportunidad. Mientras Pedro está en oración, el Espíritu Santo le ilumina que vaya aquella familia. Y mientras están orando, ahí se realiza lo que los críticos de la Biblia llaman el Pentecostés de los paganos. O sea, donde hay oración, ahí actúa el Espíritu Santo. Lo mismo, se habla de un día, de ayuno y oración. Y mientras están ahí, el Espíritu Santo los ilumina e indica que Pablo y Bernabé tienen una misión especial. O sea, es durante la oración que ilumina el Espíritu Santo. Todo esto es muy importante, estimados hermanos. En la oración se manifiesta el Espíritu Santo. Otra característica. Dice, se reunían para la fracción del pan. El primer nombre de la Eucaristía fue la fracción del pan. Recordaban muy bien que en la última cena Jesús había fraccionado el pan. Les impresionó. Cuando les dijo, esto es mi cuerpo que va a ser entregado a muerte por ustedes. Este es mi sangre. Tomó el cáliz con el vino que va a ser derramada por el perdón de ustedes. Se estallaron. Eso no estaba en el rito de la cena pascual. Y el Señor siguió adelante y después que ellos comieron y oyeron, les dijo, hagan esto en memoria mía. Una orden. Los ordenó sacerdotes. Sacerdotes. Jesús en la última cena dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a hablar de mí, Él me va a glorificar. Y el Señor ya les dejó marcado el acto de culto con el cual lo iban a glorificar. Lo que ahora llamamos la fracción del pan, la cena del Señor, la Eucaristía. La Eucaristía es para glorificación de Dios. Y el Señor de una vez dejó sus sacerdotes, hagan esto en memoria mía. Y cuando usted va a la historia de la iglesia, desde un principio comienzan a celebrar la Eucaristía. Capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo en una casa de varios niveles está celebrando la Eucaristía un primer día de la semana, es decir, Día del Señor. Ellos recibieron esa orden. Ahora, cuando vamos a Hechos 2.46, dice, Todos los días reunían en el templo y en las casas particulares partían el pan. No se trata de partir el pan simplemente en una cena, sino la fracción del pan. Y dice, Con sencillez y alegría de corazón. O sea, eran unas Eucaristías gozosas, alegres, llenas del Espíritu Santo. La celebración de una Eucaristía, si es una iglesia llena del Espíritu Santo, es una Eucaristía gozosa. Muchos se han alejado de la iglesia precisamente por las Eucaristías, tristes y aburridas, sobre todo de una predicación aburrida. A muchos los han alejado, se han alejado. El Concilio Vaticano II tenía premura en que se reformara la liturgia que se había anquilosado demasiado y hacía muy pesada la Eucaristía y se hicieron grandes arreglos que nosotros estamos gozando ahora. Me contaba un católico que su papá era dirigente protestante de una iglesia. Pero un día lo llevó a una iglesia en una misa muy viva y dice que el papá le dijo, si yo en mi tiempo la misa hubiera sido así como esta, seguramente yo no me hubiera ido de la iglesia. Pero ahora ya era dirigente de una iglesia. Pero esto nos hace pensar a nosotros una iglesia que está llena del Espíritu Santo debe repetir lo que dice Hechos 2.46. Se reunían para la fracción del pan con alegría y sencillez. O sea, la Eucaristía que dejó el Señor es el acto de culto que Él nos dejó. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo lo glorifique. Cuando Él venga, les va a hablar de mí. Me va a glorificar el acto de culto con que glorificamos más a Dios es la Eucaristía. O sea, el Señor fue el que nos lo dejó. Dio la orden. Hagan esto en memoria mía. Bien claro está. Y cuando usted va a las historias de la iglesia desde los primeros tiempos, ellos están celebrando la Eucaristía como la celebramos nosotros. Obedeciendo lo que dijo el Señor. O sea, una iglesia de Jesús debe tener la Eucaristía como la celebraban los apóstoles con alegría y sencillez de corazón. También aquí dice que todos los días el Señor iba añadiendo nuevos miembros a la iglesia. ¿Por qué? Porque veían que los signos y milagros era una iglesia carismática. La iglesia que dejó ¿por qué atraía gente? Porque veían signos y milagros. Y entonces no era solo teoría. La iglesia de Jesús debe ser carismática. Es decir, se deben ver los signos y milagros que hace el Espíritu Santo. Y si faltan uno se cuestiona ¿esto no es lo que nos dejó Jesús lo que quiere Jesús? Jesús, capítulo noveno de San Lucas cuando envía a sus apóstoles les dice los mando con poder para predicar el reino de Dios para sanar enfermos y expulsar espíritus malos. Capítulo décimo de San Lucas llama a 72 laicos no son de los que estaban en la última cena. Son los laicos en la iglesia ¿y a qué los manda? Los mando con poder para predicar el reino para sanar enfermos para expulsar espíritus malos. Y ellos lo comprueban los laicos lo comprueban. Cuando vuelven gozosos le dicen Señor hasta los demonios no se obedecían en tu nombre. Y el Señor les dice yo les di poder para caminar sobre serpientes y escorpionos. Hermanos eso es para todos nosotros. El Señor nos envía con poder. Capítulo cuarto del libro de los hechos de los apóstoles. Están en una casa particular tienen preso a Pedro a otros y comienzan a rezar te pedimos en nombre de tu hijo Jesús que nos concedas signos y milagros para que crean en Jesús. Ellos expresamente están pidiendo signos y milagros porque saben que cuando la gente ve signos y milagros se siente cuestionada. Y entonces por eso acudían. Dice cada día el Señor añadía a los que iban siendo salvados. Se reunían en la Eucaristía. O sea la iglesia que Jesús dejó y que quiere es una iglesia con los carismas del Espíritu Santo sino para qué nos dio el Espíritu Santo si no se muestran los carismas. Una iglesia no puede decir que está llena del Espíritu Santo si no se comprueban los carismas del Espíritu Santo que están activos. Y a muchos estos no les gusta pero es lo que evidencia el libro de los hechos de los apóstoles. A San Pablo cuando el Señor lo llamó le dijo te envío pero a que los arranques de las manos de Satanás y los pases de las manos de Dios. O sea arrancar de las manos de Satanás solo se puede con el poder de Dios. De aquí que en los últimos tiempos se ha revivido les digo así porque estaba muerto el ministerio de exorcismo era como algo raro lejano que alguno hacía saber dónde. Ahora son muchísimas las iglesias que tienen el ministerio de exorcismo y liberación ¿por qué? Porque los tiempos lo piden y entonces la iglesia se acuerda que el Señor la mandó a sanar y a expulsar el Espíritu de los manos. San Pablo y San Pedro son unos grandes sanadores. Antes Pedro nunca había llevado a cabo una sanación no lo vemos en el Evangelio sanando enfermos pero una vez que él está lleno del Espíritu Santo como jefe de la iglesia sale a predicar la gente se siente impactada por esa predicación con el poder del Espíritu Santo se ponen a llorar y dicen ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice conviértanse vayan a bautizarse para que sean perdonados sus pecados en nombre de Jesús van a recibir el Espíritu Santo. Ahora este Pedro lo va a demostrar le presenta a un paralítico que le está pidiendo limona no le está pidiendo sanación porque ¿qué se le va a ocurrir a él pida por mi sanación limona práctico? Pero Pedro le dice en este momento no tengo oro ni plata pero en nombre de Jesús levántate y camina y salto aquel por el poder que le cayó el poder del Espíritu Santo ¿y qué es esto? Y Pedro aprovechó para decir esto es que Jesús está vivo y sigue actuando en la iglesia la iglesia debe presentarse como la iglesia de Pedro fíjese que Pedro antes que no estaba lleno del Espíritu Santo nunca había hecho eso ni se hubiera atrevido a hacer eso y ahora dice esto es el Espíritu Santo es Jesús resucitado que sigue actuando por medio del Espíritu Santo y todos creyeron la iglesia debe presentarse con signos San Pedro tenía signos Pablo tenía signos a Pablo se le presentó un mago que estaba quitando gente para su predicación y Pablo se le queda viendo dice vas a quedar ciego por lo que estás haciendo y todos ven que el ciego aquel brujo queda ciego quiere decir que Pablo tiene más poder que esté ya no siguen al brujo sino ven Pablo nos está predicando con poder y esa es la iglesia que necesita nuestra época estimados hermanos muchas veces fue una iglesia muerta una iglesia ritualista cuando no está llena del Espíritu Santo la iglesia se vuelve ritualista le da mucha importancia al rito y se le olvida y se le olvida que el rito es secundario lo principal es la presencia del Espíritu Santo si está presente el Espíritu Santo con alegría y sencillez de corazón en las casas particulares partían el pan y algo más dice San Pablo que se les pasó la mano también se descuidaron y hasta se emborrachaban en la cena del Señor porque como tomaban vino y algunos ya se dieron más libertad tomaron más de la cuenta celebrando la cena del Señor entonces San Pablo dice esta no es la cena del Señor esta no es la cena eso se la inventaron ustedes esa no es la cena del Señor les llamó la atención estimados hermanos estas cualidades no se cuestionan seriamente porque Jesús no dejó iglesias dejó una iglesia como está aquí en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo primero del libro de los hechos de los apóstoles primero nos van a decir quienes estaban ahí ahí estaba el primer papa Pedro ahí dan los nombres de los primeros sacerdotes los apóstoles ahí estaban los laicos comprometidos eran ciento veinte por todos y dice perseveraban unánimes en la oración con María la madre de Jesús ahí estaba la Virgen María y que hacían dice celebraban partían el pan con alegría y sencillez Hechos 2.46 dice todos los días se reunían en las casas particulares para la fracción del pan ahora nosotros entendemos fracción del pan era repetir lo que Jesús había hecho en la última cena hagan esto en memoria mía celebraban la Eucaristía con alegría y sencillez de corazón y ahí estaba la Virgen María también aquí está bien retratada la iglesia llena del Espíritu Santo que dejó Jesús tiene un papa que se llama Pedro tiene unos sacerdotes que son los apóstoles tiene unos laicos comprometidos no son todos los laicos eran unos que se comprometieron y nada más hicieron nada más ellos hicieron caso porque el Señor a todos los mandó pero solo llegaron unos nada más 120 por todos y esa iglesia es la que Jesús quiere él dejó una iglesia mi iglesia pero con estas características entonces estimados hermanos cuando queramos hacer un examen de nuestra iglesia primero debe ser una iglesia en que hay enseñanza de los apóstoles no cualquiera los apóstoles habían sido preparados para eso segundo tiene que ser una vida de comunidad por eso fueron a cuestionar a los apóstoles miren que está pasando ustedes descuidaron a las viudas de los griegos solo atienden a la de los judíos entonces vamos a formar un ministerio para eso dijo Pedro pero los siete que van a atenderlo deben estar llenos del Espíritu Santo entonces no se trata de que sean filántropos sino que buscan la salvación de las almas tercero una oración perseveraban unánimes en la oración unánimes formando esa comunidad de amor perseveraban en la oración no se trata de oraciones mecánicas sino oraciones de fe que salen del corazón cuarto dice celebraban la fracción del pan y más adelante dice con alegría y sencillez y nosotros nos preguntamos en nuestras envisas sentimos alegría y sencillez o nos complicamos la vida solo a base de ritos litúrgicos con alegría y sencillez con espontaneidad y luego los demás ven que la iglesia sea carismática o sea que se vean los signos del Señor los carismas los donos del Espíritu Santo este es un examen muy serio hermanos Jesús solo dejó una iglesia y esa iglesia está retratada en el libro de los hechos de los apóstoles y esa es la iglesia que Jesús quiere para nosotros que así sea para todos nosotros amén